Arraso el drama pana, no veo nada bonito lo mío, la vida cansa En los demás veo libertad, complicidad, ganas de más A mí los días me pasan por encima man Trato de no tratar de cagarla, quédate con tus consejos, convénceme con práctica Desde niño con piedras y palos defendiendo mi imagen Rompiéndome los piños, con sangre los parches Ahora mi garganta es un tiro de Desert Eagle Que suena en la mente de esos resentidos Maggles, no tenéis magia ni eslifando polvo Sos Manolo llorando por no poder entrar el bombo Me sorprende la mierda que os tragáis en los medios Sin filtro ni criterio, quitaros de en medio Vinimos a hacer las preguntas que incomodan al resto Si no tienes respuestas, guarda silencio Yo vine aquí pa' cambiar nada del juego, entiéndelo Esos putos raps no merecen mi tiempo, están muriendo en mi reloj El tiempo está perdiéndose Y el vecino el muy hijo de puta hablándole a las plantas Luego ni un gracias a la camarera que sirve cañas Hasta reventarse las plantas, hasta las tantas Pa' que salgan las cuentas, bibliotecas pocas Vean de oro es muchos, préstamos rápidos, muertes lentas Pistas de pasquen de asfalto Cemento crujido con manojos de hierba La pipa la trascienda A la injusticia jamás respuestas compasivas ¿Qué espera? Que me pinte de colorín en las rejas O que use comodines para darles la vuelta Negra, el ruido de un portazo cerrando mi conciencia El típico pavo random que no entra en la rueda Nada de rap político, hago política pa' esta mierda Porque con el pan y los derechos no se juega Vine aquí pa' cambiar nada del juego, entiéndelo Esos putos raps no merecen mi tiempo Están muriendo en mi reloj, ellos pidiendo unión Dice Me reservo mis juicios, pero hay límites Supongo que eso nos divide Mi paciencia terminó, dijo el médico y me medicó A mil cabezas de fachas, cerrar Twitter Le cuento mentes criminales de manes que quieren odiarme Van a matarme, dicen Mónica Seles, puede dañarme quien me quiera El resto te lo intenten desde un 20 como a Kennedy Espolvo todo lo que di Solo el morbo te trajo a mí No soy tonto, Gary, ahora solo mi tiempo legitima tu existencia Y la justicia castiga la justicia porque es ciega Intento poner brillo en ojos ajenos Desde lejos, pa' que no nos echemos de menos Yo no sé lo que es mirarte desde cerca Desde el otro lado de la verja Tampoco me interesa 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 Gracias por ver el video.